Conexión de Agonita Bueno, hay pintura sobre tela, acuarela sobre seda, pinturas en acrílico y óleo sobre bastidores o cartón entelado Después se trabaja sobre distintas cosas ¿Cuántos años con esta profesión de pintar o de enseñar pinturas? Yo la primer vez, o sea el primer curso que rendí, que me recibí debe haber sido en el 85 O sea que hace unos cuantos años que estoy Hice 7 años seguidos distintos cursos y bueno, después empecé a dar en mi casa Aparte de esta pintura, también haces otro tipo de arte también Y muñecos, muñecos artesanales, soft y country En este muestreo, ¿cómo llegaron acá? ¿Cómo fueron invitadas? Y a mí me invitó acá mi amiga para representar la municipalidad de Godoy porque ella es alumna mía Bien, vamos a hablar con Marta Carrillo ahora Ella es el concejal, vicepresidente del consejo del municipio de General Enrique Godoy Gracias Marta por recibirnos Y hoy me comentabas fuera de cámara que esto es maravilloso Sí, la verdad que esto, bueno, para uno es una terapia Es algo que, no sé, yo aprendí con ella sin saber nada y bueno, la verdad que he hecho unas cosas Pero... Y como experiencia, la primera vez que pintaste algo así como, o fuiste pintando dos o tres cuadros a la vez O uno primero, ¿cómo fue esa experiencia? No, en realidad ella, yo empecé con el tema de pintura en tela Bueno, aprendí primero a hacer la carpeta de primer año Y después, bueno, arranqué pintando tela Y después se me dio por pintar cuadro, que quería pintar cuadro en acrílico, con acrílico Y bueno, después hice unos seminarios también en óleo También acá en Regina con Silvana, ¿cómo se llama? Silvana Macorito Y me salió bárbaro, la verdad Y después, bueno, por ahí pinto en tela, cuadro Y siempre estoy ahí, para mí es una terapia ¿Cuántos cuadros se expone eso ahí? Ay, ¿cuántos? Como una, dos, tres, cuatro Una mesa completa, ¿no? Bueno, ahora sí, entre las dos y otras compañeras Juntamos todo y bueno, todos los trabajos que hacemos entre todas Marta, ¿en esto acompañó a la familia, en esta terapia, en todo? Ah, sí, 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 todo Todo por el problema de salud que tengo yo también Sí, todo, a veces las dos de la mañana yo pintando Para salir adelante ¿Ya forma parte? Sí, no, no, esto para mí es algo Sí, 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 sí El problema de salud que tengo es una terapia muy grande para mí Es lo que me recomiendan los médicos Ah, mira Me lo recomiendan, lo que es pintura Ha habido casos, es cierto eso Muy, pero muy marcado que forma parte de una terapia Sentimental y también de... Ah, sí, 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 para la salud es principal El mismo oncólogo que me atiende a mí, me recomendó pintura Y por eso hace años que estoy pintando ¿No? Hace años ¿Cinco o seis años? Sí, sí, por ahí dejo arranco, sí Bueno, muchísimas gracias Marta Que sigan todo esto porque es maravilloso Realmente lo que hacen desde Godoy Y bueno, esto estamos representando a Godoy Lo que hacemos en Godoy Lucía, hay que seguir porque esto es realmente espléndido Y habrá muchas alumnas más Ahí sí, hay más A veces son varias, otras veces quedan poquitas Van y vienen, pero siempre hay Todos los años Y pienso, mientras mi cuerpo responda, pienso seguir